Por segundo año consecutivo, el Valencia ha elegido Crash Montana en Suiza para que sea la sede de su pretemporada. Aquí, el Valencia empezará a rodar ese proyecto de Marcelino para el curso 2019-2020. Esta vez, el Valencia se alojará en el Gran Hotel del Golf en Crash Montana. Va a estar alojado desde el 19 de julio hasta el 23, disputará dos partidos amistosos. El primero contra el Mónaco, el segundo en Sion contra el conjunto local. Así que, en el desmarque Valencia, como siempre, iremos dando toda la información al detalle de lo que suceda en este stage de concentración del Valencia en Crash Montana.